¡Bienvenidos a EN Meridiano! ¡Bienvenidos a EN Televisión, el programa donde se ponderan las informaciones más importantes que han acadecido hasta este momento! ¡Don Leo Viedo! Así es, muy buenas tardes, mundo. Yo sé que te sientes bien. ¡Bien y rico! Me gusta esa corbatica. De acuerdo, de acuerdo. La combinación está muy elegante. Miren, señores, desearles como siempre que a esta hora estén tranquilos y que podamos compartir con ustedes. Felicidades por su almuerzo. Para la gente que le viene, pues también, también. De manera que aquí vamos a estar para valorar las noticias de las últimas 24 horas y proyectar a las siguientes horas. Pues, créense con nosotros que la vamos a pasar bien EN Meridiano. Leo, tú sabes que el Presidente de la República, en una de sus alocuciones, una que realizó hace alrededor de siete meses y medios, prometió, otra promesa incumplida, valga la redundancia, que el muro iba a estar construido en por lo menos un 50% a la fecha. O prácticamente terminado. Sucede que, de acuerdo al senador David Sosa, apenas se ha construido un kilómetro y picada. Una chilata. Nada. No se ha hecho nada. Y entonces el Presidente Molesto ha venido acusando a David Sosa de estar boicoteando el proceso. O sea, ha sido David Sosa, un simple senador de una frontera, el culpable de que el gran poder del Estado no pueda construir una obra que fue motorizada por el Presidente de la República de manera directa. Vamos a ver la respuesta de David Sosa que hizo él en el hemiciclo, como debe de ser, donde tiene inmunidad parlamentaria y donde puede hablar y está protegido constitucionalmente. Vamos a ver cómo respetuosamente le contesta David Sosa al Presidente de la República, pero poniendo las cosas claras de cuáles son las razones por las cuales hay un retraso en el proceso de construcción del muro dominico cristiano. Veamos. Seguir apelando a la sensatez, a ese hombre de familia, a ese hombre hijo de una madre, que no dejen que maltraten a esas 35 familias que hoy no tienen nombre, que quizás no tienen documento, pero sí documento de título, pero sí hoy tienen un documento en la mano que le tasaron a 500 pesos el metro. En Dajabón, en ningún sitio venden un pedazo de tierra en menos de 2.000 pesos el metro. Pero ¿y con qué van a hacer la casita? Señor Presidente, tanto yo como toda esa familia, todas esas doñas, siempre hemos estado a favor del muro. Nadie ha dicho que está en contra del muro. Lo que hemos dicho, como dicen esas viejitas, que no quieren dinero, lo que quieren es su casa. Presidente Luis, al país, ese no es el problema del muro. Ese no es el problema del muro. Lo que ha traído el escándalo es la situación de unos terrenos que lo quieren coger bajo el alegato de utilidad pública para regalárselo a los poderosos. Ya sucedió en el 2001, cuando Hipólito Mejía era presidente. Le quitó la tierra a la mala para dárselo a los ricos. Yo no voy a tomar este turno para defender a esa gente. Porque esa gente tiene boca para defenderse. Tienen capacidad para defenderse. Tienen documentos, tienen título. Y usted, señor presidente, ha usado mucho la bandera de que tenemos una justicia independiente. Tendremos que demostrar en el muro si es verdad que hay una justicia independiente. Yo quisiera que me pongan un video. La inversión de esta primera etapa de la obra de construcción de la verja fronteriza es de más de 1.750 millones de pesos que está ya asignado en el presupuesto del MIDE y la primera fase tendrá una duración de nueve meses, aunque tengo informado de manera no oficial que dicen los contratistas que lo harán en siete meses. Así que yo espero que terminen en siete meses. Señor presidente, cuando yo oí que usted iba para Dajabón, cuando miré el calendario, que van siete meses y veintiún días, que lo pusieron a usted a decir que el muro iba a estar listo, lo que pensé fue que se jodieron los guardias. Escúsenme la expresión. Se embromaron eso que pusieron al presidente a decir que en siete meses esa obra iba a estar lista. Presidente, no hay un kilómetro listo. Uno. Hay como dos o tres kilómetros de cemento hecho, pero no hay un kilómetro. Si esto fuera un examen, presidente, en el tema migratorio, a usted lo pusieron a sacar un cero. No hay ni un kilómetro listo. Un cero. Presidente, a mí lo que me preocupa es que cuando usted va a Dajabón, que yo creo que usted va a dar duro en la mesa, por eso que le hicieron, usted llega a premiar a esos antipatriotas que son los militares, los que han vendido a este país, llega con un tema politiquero a decir que va a comprar helicópteros, carros, antitanque, y que va a mandar qué sé yo cuánto guardia. Presidente, el anuncio que estaba esperando este país quizás era que usted dijera que iba a comprar 50 o 100 guaguas para comenzar a deportar a Etiano, que hay demasiado en este país. Presidente, la frontera está abierta. La frontera no está cerrada. Hay que decirle a este país que la frontera nunca se ha cerrado, no en este gobierno, en todos los gobiernos. Lo que se cierra ya es el puente, mandando camioncitos de ajazo llenos de guardia y eso es, ya la frontera está cerrada. Mentira. La frontera está abierta. Y quisiera decirle, como dijo un amigo por ahí que se llama Burquerque, que está hablando mucho en la radio, que lo penoso es que de cada mil pesos que recibe un guardia allá en la frontera, seguro que hay 500 para un general que está aquí en la capital, sentado, vendiendo este país por pesos. O como dijo Amado, Amado Díaz, diputado del PRM, fronterizo, que le duele su partido, que le duele a Luis Abinader, a donde llama a los guardias antipatriotas. Presidente, termino mis palabras pidiendo a los senadores hacer un descenso ya que los de la marcha llegaron hasta Santiago, parece que cogieron miedo y se fueron para Asua, que queremos que vaya a ver el muro, hacer una comisión desde el Senado para hacer un descenso al Jaume. Decirle a Luis Abinader, no al presidente, sino al dominicano, a Luis Abinader, el padre, a Luis Abinader, el empresario, vamos a sacar el tema migratorio de la politiquería. Busque ayuda, señor presidente, siéntase con los diferentes sectores de la vida nacional, empresarios, políticos e iglesias, todos los sectores que puedan ayudarlo porque este tema está complicado. Antes yo llegaba a los campos y los problemas de los campos eran... Bueno, ahí está dicho, yo diría que lo más importante de esa respuesta que le dio el senador David Sosa al presidente de la República que lució un poco molesto o diría yo bastante molesto acusando a David Sosa de ser el culpable de los retrasos en la construcción del muro. Lo primero que no es verdad que un simple senador va a tener la capacidad de parar una obra que cuente con la voluntad del Poder Ejecutivo. Esa es una mentira más o esa es una excusa más por no ser tan duro con la palabra mentira. Una excusa más al incumplimiento del Poder Ejecutivo que el 95% o el 98% de lo que ha prometido no lo ha cumplido en materia de conducción de infraestructura. miren lo primero que tengo que decir es lo siguiente como dijo el senador esa frontera ciertamente está abierta se ha convertido en un negocio no solamente de los militares sino también de empresarios y políticos y empleados de la cancillería cónsul embajadores vicecónsul etcétera etcétera que lo que están es buscando se hacen millonarios en poco tiempo en la frontera entonces como no hay una voluntad política para enfrentar toda esa mafia que se manifiesta en contrabando de gente primero trata de personas porque por ahí pasa todo el que le da la gala la mujer la trae embarazada es un negocio también las mujeres que vienen embarazadas y bueno no voy a repetir toda la barbaridad que se hacen ahí ahora bien miren segundo tomando en cuenta lo que dijo el el senador la frontera está abierta el presidente hizo el anuncio no es que nos creamos que lo todo el equipo sofisticado que él anunció hace como tres días ya están ahí hay que ver si es verdad que no es otra promesa incumplida y que se van a comprar los drones los tanques todo lo que mencionó el presidente helicópteros bueno un equipamiento que ni en Estados Unidos y tercero con respecto a eso yo espero que haya una licitación clara con eso porque hicieron un espectáculo con los tucanos entonces yo espero que haya una licitación en caso de que sea verdad que se va a comprar ese equipamiento equipamiento ahora yo quiero escuché en el día de hoy en un programa de radio al empresario se llama Ramón Javier es un empresario que tiene una empresa desde el 2003 en la frontera y sucede que él acusa al Invercruz estoy repitiendo lo mismo que él dijo él acusa al Invercruz ministro de agricultura y a Fernando Capellán un reconocido empresario creo que del área de zona franca que ellos son socios que tiene Codevi la instalación de que acusa a estos dos camajanes de que valiéndose del decreto que declara utilidad pública a esa zona por ahí pero que se dijo que se iba a declarar de utilidad pública todas esas tierras pero sobre la base de una adecuada tasación para que se le pague adecuadamente a esa gente eso es lo que está diciendo el senador para que se le pague adecuadamente a los dueños de esa tierra a los hijos de Machepa se les quieren pagar una tierra que no vale menos de dos mil pesos el kilómetro cuadrado se les quieren pagar a quinientos un robo y parece que en ese proceso Invercruz de acuerdo a lo que dice él el empresario Ramón Javier quieren pescar en río revuelto y aprovechar este proceso del decreto de utilidad pública para sacar beneficios pingües a que a costa de desalojar a los pobres y de incluso abusar hasta de empresarios que dice este empresario que le le han ocupado dos doscientos cincuenta y tres mil metros que llegaron militares pero en la actualidad se ocuparon sin llevarle un documento que diga que le van a comprar su terreno al precio de transacción no, no, no entraron y ahí lo ocuparon y no le han dado un solo chile entonces usted tiene que entender presidente que si empresarios de los más importantes de la zona fronteriza se sienten robados se sienten estafados y si además la gente pobre que tiene terrenito que se dedica al cultivo minoritario y a criar pollitos y vaquitos y que tío que puerquitos de repente vienen los militares el militares de agricultura empresarios que se la quieren buscar ahí a desalojarlo valiéndose de eso al empresario no un chile le han dado y a otros se lo quieren comprar a un valor tres o cuatro veces menos de lo que realmente vale en el mercado evidentemente que usted tiene que tener resistencia tiene que tener resistencia tiene que encontrar resistencia a esa gente y eso tiene que provocar algún tipo de atraso en la obra pero aparte de eso usted le puede pedir a un senador a un diputado a un alcalde a un dirigente político y mucho más si es de la oposición que si esa gente que está ahí que está siendo avasallada por el gobierno le pide ayuda ellos no no vayan al amparo obligatoriamente votaron por eso por eso por eso que el senador un representante de los moradores de la zona o sea que hay informaciones que no están llegando fíjese para darte el paso fíjate que hasta mencionó hasta el propio diputado del PRM defensor del PRM y de este gobierno se está quejando de que hay un abuso entonces presidente escuche las dos banderas porque yo quiero pensar que usted no quiere actuar en sociedad con estas inconsecuencias con estos abusos que se están cometiendo con esta gente y entonces usted escuche para que la tasación y el pago por la por la por la ley de utilidad pública se le pague adecuadamente esos terrenos a esa gente bueno por lo que dices y estas últimas declaraciones más la del senador todo apunta que parece que el gobierno declarando utilidad pública puede usar los terrenos evidentemente el tema de discusión del paso y hay incluso un tribunal en la república que establece los precios y la gente discute y en desacuerdo incluso tiene la capacidad de llegar a tribunal yo creo que parece que el presidente no tiene toda la información y es una gran evidencia el hecho de que el presidente había prometido que en nueve meses y que los contratistas le habían dicho que en siete meses y a uno le sorprende que tampoco se haya instrumentado me llama la atención también la convocatoria presidencial para el domingo que todo se vio como un asunto de marketing porque se trata de gente que nunca va a reportes especiales y ahí estaba un grupo de líderes de la comunicación para aquellos que estaban dedicados y el presidente parece que quería emitir un juicio sobre el particular la realidad es la que vive el pueblo dominicano y la que vive el pueblo haitiano y es de participación ilegal ilegítima de una cantidad de gente que viene con las visas que dan los cónsules la gente que logra participar con sus negocios y sus actividades tal vez como en los centros hospitalarios de manera ilegal y en contrabando y sería importante la sugerencia para el presidente de la república buscar mecanismos de discusión incluso hablar de un senador aun cuando son poderes aparte yo creo que sería fundamental un diálogo del propio presidente donde estamos hablando entre autoridades veo que en la forma que le respondió David Sosa fue muy respetuosa muy que comparada a la intervención del presidente de la república que hay que saber cuando un presidente señala a una persona esa gente está sujeta a todo es decir ahí hasta del servicio de en la casa y todo lo que implica moverse de Dajabón a Santo Domingo y participar la vida de ese hombre está en riesgo por las impresiones y la manifestación que del presidente no tiene la costumbre de ser deliberante de manera que ojalá se produzca un diálogo y pueda conocer la realidad que pasa en la frontera nos vamos a una pausa ya y entonces venimos con una interesante entrevista de la que usted va a participar